En la intimidad que ofrece la Sala Teatro José Joaquín Palma, el intelectual cubano Ernesto Limia presentó este libro peculiar que alerta, denuncia, propone e indaga sobre tópicos diversos relacionados con los efectos del neoliberalismo y los modos para enfrentar desafíos que dicha tendencia impone a la humanidad. Artistas, pedagogos y directivos de cultura en Granma asistieron a la propuesta. Entre ellos estuvo como invitado especial el prestigioso escultor Alberto Lescai Merencio. Aquí Abel Prieto Jiménez, presidente de Casa de las Américas, contextualizó sucesos acaecidos durante los tiempos difíciles de la pandemia y su repercusión, así como retos de las artes y la educación en la lucha contra el coloniaje cultural. Ante lo desconocido, la pandemia y el sistema mundo es un texto publicado por la editorial Ciencias Sociales. El mismo, al decir de Limia Díaz, ofrece claves que brindarán respuestas y generarán preguntas necesarias para echar a andar en pos de un mundo mejor. En Granma, ya que el impérez, sistema informativo de la Televisión Cubana.